... Amigos, bienvenidos nuevamente, hay que decirlo, con Jorge Inserni. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que yo, en el transcurso de mi vida profesional, he admirado mucho y continúo admirando. Y tuve la oportunidad de enfrentarme a él en el término positivo, en la legislatura de Puerto Rico durante 12 años. Cada vez que yo iba a presentar presupuestos o ideas de la corporación, pues habían los representantes de los tres partidos políticos. Y agraciadamente, para mí, en el partido independentista en aquel momento, pues estaba el honorable Víctor García San Inocencio. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a ti, Jorge, y saludos a toda la teleaudiencia y a los que nos están sintonizando por ese medio que no nos imaginábamos que iba a existir en aquel tiempo y que iba a tener las repercusiones y alcances que tiene hoy día, que es la Internet. Eso era como una historia de fantasía. Como que lo leía en los cómics. Lo leía en los cómics. Esto nunca va a pasar. Así es. Y curioso que estemos sentados aquí, hablándole a un público en todas partes. Y te tenga que decir algo. Por primera vez en mi vida, con una situación bien particular. Tengo una hijita de cuatro años que ya tiene conciencia de que hay radio, y televisión, internet, y que probablemente nos está viendo. Así es. Y entonces, pues, tengo que decirle ahora, Mariana, te adoro, te quiero, papá está aquí y va ahorita para casa. Pues mira lo que yo voy a hacer. Mariana, te quiero y te adoro, y papá te llama cuando salga del programa. Y esta corbata es para que tú me regalaste, Mariana. Porque mi hija se llama Mariana. No sabía que tu hija se llamaba Mariana. Una es Mariana y la otra es Iliana, que le digo a Nani, que es la que está encinta de genelo. Pues fíjate. Es que tú que me viste tanto en la cosa política, es una reflexión que yo hago después de haber sido padre de viejo, a los 52 años. Si todos los servidores públicos, todas las personas que estuvimos en ese mundo, cuando hubiésemos ido a actuar, tuviésemos siempre presentes en nuestra mente a nuestros hijos, quizás actuaríamos de una manera diferente. Definitiva. Más razonada, más... Yo, por ejemplo, creo que me porté casi bien toda la vida. Pero ahora que tengo una niña, te puedes imaginar que de mí no puede salir nada que sea un mal ejemplo. Si todos llevásemos ese pensamiento en todas nuestras actividades de la vida, no las que nos sitúo en frente a un medio de comunicación, en todas las actividades de la vida, de verdad que tendríamos casi automáticamente un mundo mejor. Fíjate, tienes toda la razón y te voy a decir hasta qué punto llega a esa... cómo uno se impacta al tener hijos. Yo, muchísimos años atrás, ¿verdad?, bebía lo que se dice en Puerto Rico socialmente, ¿verdad? Iba a la fiesta y pues, bebía. Y un día fui a una fiesta y cuando salimos, yo iba guiando y yo reconocí que había bebido de más. Y voy guiando y esta voz me dice, Jorge, si tú tienes un accidente ahora mismo, iba mi hija, la que es mayor ahora, era la única que teníamos en el carro conmigo, y mi ex esposa. Y una voz me dice, Jorge, si tú tienes un accidente ahora mismo y le pasa algo a esa nena, ¿qué tú vas a hacer? Mira, Víctor, yo me quedé frío y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo ahí guiando. Entonces, termino el segundo. Digo, pues, cuando mi hija ande conmigo, no vuelvo a beber y guiar. Y me sentí... Para el resto de la vida. Y de momento paro el carro y me hablo yo mismo y digo, qué irresponsable tú eres. Si tu hija va contigo, tú no bebes para causarle daño, pero si tu hija no va, tú bebes y le causas daño a la hija de otro. Bueno, solución, no bebo más. Muy bien. Así impactan los hijos a uno. Eso, yo creo que hay algo divino y hay algo de la naturaleza en esto. Espectacular. Bueno, de todas maneras, saludo a las dos Marianas, ¿verdad? Sí. Bueno, Víctor, como dije al comienzo del programa, tuve unas gratas experiencias contigo desde otra perspectiva, ¿verdad? Durante los 12 años que yo tuve que presentar presupuestos y ir a defender medidas que afectaban a la corporación, me enfrentaba a ti. Yo siempre recuerdo que los compañeros de trabajo chequeaban y cuando iban a las vistas de presupuestos me decían, ¿y Cerni? Víctor García San Inocencio va a estar. Eso quería decir que tenía que ir bien preparado, con números en mano y todo. ¿Por qué? Porque, y esto lo digo de todo corazón y con todo respeto, no conozco en mi experiencia un legislador que fuera a una vista que fuese más preparado que Víctor García San Inocencio. Siempre que me presenté nuestros temas del presupuesto, cómo lo manejábamos, cuáles habían sido los resultados sobre los presupuestos aprobados anteriormente, cuáles eran las proyecciones con este nuevo presupuesto para ese año, qué era el impacto, qué positivo tenía para nuestra gente. Siempre tuviste esas preguntas, siempre, siempre. Y lo más interesante y lo más importante, que cuando yo te contestaba, tú sabías de que yo te estaba hablando porque tú te habías preparado. Tú no fuiste a ocupar una silla, tú estabas preparado y conocías exactamente mi presupuesto anterior y el que estoy presentando. Bueno, yo diría que todo trabajo gubernativo requiere estudiar continuamente. Y no hay ninguna magia, ni hay ninguna cosa genial en eso. Es que hay que estudiar todos los días y prepararse. Y yo creo que el sistema, yo creo que el sistema que le permite a todos la posibilidad de participar y de ocupar cargos, porque cualquier persona puede hacerlo siempre que se faje y estudie. Que tenga un verdadero compromiso. Que tenga el compromiso para meterle el pecho a veces a cosas técnicas, a veces a cosas complicadas, que asuma la responsabilidad. Y ahí pues, como te digo, la clave es que yo trataba de estudiar siempre. Y es curioso porque eso me obligaba a regresar a veces al Capitolio tarde, a las 8 o 9 de la noche, para sentarme y a prepararme para el día después. Y ya los policías sabían que en esa oficina había, estaba uno allí y siempre daban la ronda, pasaban, tocaban y decían, oiga, vamos a buscar café. ¿Quieres? ¿Quieres mandar a buscar? Y el asunto es que no había anoche que yo no saliese a la medianoche, a la 1 o 2 de la mañana, ni mañana que no regresase a las 8 de la mañana, sino antes. Con mucho gusto, ¿verdad? Que se expone a uno a tantas experiencias. Y en el caso particular de ser legislador de una delegación, de un solo miembro, te tienes que exponer a todas las experiencias, a todas las comisiones, a todas las materias, pues se convierte en un proceso en donde uno se siente becario. A mí me pagaban un sueldo, por cierto, adecuado, bueno, por estudiar y por prepararme para hacer ese trabajo. Y por eso es que era un trabajo extraordinariamente llevadero. Yo creo que ese trabajo es un trabajo pesado para el que se aburre, y el que se aburre allí es porque no entiende o no estudia, o no entiende porque no estudia. Pero si se tiene interés en aprender de todo lo que se puede aprender allí, pasan dos cosas, aprendes y también puedes aportar. Y puedes asumir una actitud responsable sobre el tratamiento de la legislación y del funcionamiento del gobierno, sobre las investigaciones. Puedes asumir posturas no solamente fundamentadas, sino que también puedes añadirle al producto. En tu caso, ¿tú te sentirías un poco más libre que otros legisladores de minoría y mayoría? Porque está el caucus y tienes que votar con esto, y esto se decidió, y estés de acuerdo o no estés de acuerdo. En el caso tuyo no aplicaba eso. Los 12 años que estuve allí, no como asesor, que estuve otros 12, ¿verdad? Del representante David Noriega, que en paz descanse. Los 12 años que estuve como portavoz, pues no tenía ninguna corta pisa. Ninguna. Claro, era portavoz del Partido Independentista puertorriqueño y venía obligado por su programa político. No podía asumir posiciones que contradijesen su programa político, pero tenía la más absoluta libertad de actuar, preguntar, proponer, y sin un caucus que me amarrase. Yo recuerdo, y la gente se reía un poco, el escaño del PIB, que era el primero a mano derecha en el hemiciclo, y había unos cristales, y cuando yo me levantaba, ¿verdad?, y miraba el reflejo en el cristal, alguien me decía, ¿qué te pasa? Y yo, es que estoy en caucus ahora mismo. Pero mirarme a la conciencia, ¿verdad? Porque hay que decirlo, el caucus es una cosa terrible en el cuerpo legislativo. Es terrible que una persona sea electa por el pueblo y venga obligada a votar contra su conciencia o contra lo que siente. A veces está contra sus principios. Y entonces eso es una de las grandes limitaciones del sistema representativo cuando se plantea esa figura del caucus. Es tan mala la figura que había hace muchos años, bendito, para descanse, un mujer que llevaba en la legislatura desde los 50. Y entonces, uno llegaba y le preguntaba, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué esto está aguantado? Están en receso. Y decía, es que hay cactus. Hay cactus. El cactus era una cosa espinosa, ¿verdad? La palabra caucus. Pero más o menos eso es el cactus. Era un cactus. Más o menos eso es. Vamos a pausar ahora, pero no voy a hacer preguntas. Amigos, regresamos con ustedes en breve. ¡Gracias! 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 Gracias.